¡Bravo Grace! ¡Bravo Grace! ¡Bravo Grace! ¡Hola Grace! ¡Sonriendo Grace! ¡Sonriendo! No lo más más, mi pobre corazón Estás pegando justo invierno Si quieres un poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos quiero ¡Uh! 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 No lo más más, mi pobre corazón Estás pegando justo invierno ¡Uh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo Grace! ¡Bravo! ¡Bravo Grace! ¡Bravo!